esto funciona así miren cómo está el agua cayendo es un invento muy bonito miren cómo toma agua saben por qué es bueno porque chocolate en hidráico ya van a poder meter las patas y van a dañar bueno también son muy pocas así que si vamos a necesitar más pero yo recién me entero el día de hoy porque felipe no me había dicho nosotros vimos esto por ahí decimos el envío y dice que hace esto y por qué no lo están usando y yo digo yo es la primera vez que vemos aquí entonces no nos había avisado pero bueno ya estamos aquí haciendo un vídeo de agradecimiento por esto que es tan útil ahora les voy a enseñar cómo funciona ya uno abre la manguera bueno esta etapa negra aquí se la puede abrir pero como la manguera tiene ese propio chorrito del mismo tamaño así que puede ingresar por ahí esto va a servir muchísimo es de gran utilidad gracias a la persona que lo trajo gracias a la persona que los trajo sea hombre mujer niño adulto lo que sea gracias en serio esto es muy útil muy otra mientras llena les explico por qué no hay césped mucha gente dice debería de sembrar pasto el pasto crece aquí en ecuador únicamente en la sierra con total facilidad aquí es costa miren el sol terrible que está haciendo y es un lugar árido no hay agua el agua que nosotros tenemos aquí es porque se le trae con tanquero se la compra con tanquero de lo contrario yo creo que nos tocará hacer un pozo de agua si es que hay agua en este lugar si es que podemos hallar agua excavando pero obviamente necesitaríamos yo creo que alguien que estudia el suelo lo siento yo creo que necesitaríamos alguien que sepa de esto que haga un estudio del suelo y vea pues si el agua que hay aquí si es que llega a haber un pozo que sirve para los perros vamos a ver se la vas a presentar a chocolate sí chocolate destructora choco chocita miren ahí como se levanta venga mi hijita venga 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 chocolatita hijita mía vaya chocita tomé chocotita y miren como baja el agua no quiere Chocita, venga, venga Chocita, venga Chocolate Chocolate, venga Choco, pancha Daico, toma agua No Ah, solo porque ya no puedes meter las patas No le paras bola a esto, ah Ah Por eso está todo mojado Bueno, en fin Vamos a llenar los otros, como dije Tres no son necesarios Tres no son necesarios o no son suficientes Es que estaba pensando en otra cosa Daico, venga Chocita, venga, venga Mira, Marjorie, Marjorie, Mar Ay, no, ya no le alcanzé A ver, miren como tienen el agua Porque ellos vienen y hacen esto Miren ¿No me vuelvo? Entonces voy a llenar las tres O sea, tres no son suficientes Es una buena ¿Cómo se dice? Esa es tecnología Es un buen recurso Una buena Implemento Una buena herramienta Para los perros Es muy bueno Porque evita que ellos Este Lo siento Es encantado Ah ya, vamos a necesitar más Así que La próxima persona que diga Ay, yo quiero visitar el albergue ¿Qué puedo llevar? Traten de conseguir más de ellas Porque de verdad Los vi y me gustaron la primera vez Comparte este video De pronto Para que la gente Que quiera visitar el albergue Venga por acá Y pueda Traten de conseguir más de ellas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!